¡Buenos días! Estuve toda la noche Revisando los hechámenes Y perdí el tiempo Ustedes si definitivamente no sirven, es para nada, ¿no? El señor Duque ¿Yo? Usted si es la perlita, ¿no? ¿Cómo así? Está robado Uy, profe, pero venga, ¿cómo me va a hacer perder por una décima? Venga, hablemoslo, colaboremos los que estamos pa' colaborarnos ¿Cómo le fue? Pues que me tiré el semestre ¿Y a ustedes cómo le fue? A mí sí me fue pa' el perro Uno No, a mí me van a matar Saqué cuatro nueve Bueno, ya, pero yo tengo una idea pa' que todos paseamos ¿Se le mienten? ¿De una qué hay que hacer? Profe Ayúdeme Ay, venga, no sé así Y aunque presente cuarenta supletorios No vino a clase y era obligatorio Es porque estaba enferma No hago perder a cicia por una décima Si no me pasa Si no me pasa Mi mamá me cuelga de las dos huevas Yo le doy lo que quiera si usted me ayuda Conmigo me equivoco Le juro que en clase no vuelvo a joder No pasa No vino a clase por el verde es pipi loco Uno qué lindo En todo el año no entrego ni un trabajo Pues sí, ¿no? Lo siento Si no me pasa Con la correa me tatúan las piernas Yo le invito una hamburguesa mañana Bueno, depende En la tarde Reprobado ¿Sé qué? Me cuelgo un poquito el tarde Uy, usted sí es el colmo ¿Y eso qué es el hijo del profesor? ¿Y cómo nos fueron los exámenes? ¿Ya nos entregaron? Pues lo perdimos todos ¿Y ahora qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Sabes qué? Yo me voy para mi casa Yo también Dios mío, un 4-9, eso nunca me había pasado ¿Y ahora qué vamos a hacer? El semestre me tiré ¿Ahora qué vamos a hacer? Voy a conseguir trabajo para que algo me pague Me pongo a cuidar, bebé Eso va a vender, vive cien Carros yo puedo lavar Y hago show de títeres Le ladro de noche, le lavo los panties Le preparo el tinto, también vendo Atari Le cuido a los niños pa' que vaya al party Le pago las deudas, manejo taxi Soy consejero matrimonial Si no tenemos ayuda a buscar Si tiene pereza le ayuda a mercar Y el perrito le saco a pasear Hago sopa mandongo Y la faja le pongo Si quiere decir mentiras Yo soy muy mentiroso Yo le cuido la moto Me la parque al fondo Yo hago lo que sea No más es que usted me diga Ya no me jade Mejor vamos a comer La casa no va a llegar Para que no me castigue ¿Saben qué? Les voy a ayudar Si, si, claro, profe Claro, profe ¿Qué toca hacer? Mira, que es lo que más no hace falta en la casa Listo, listo, listo Póngale cuidado Me van a traer jabón, escobas, raperos, cepillos, crema, jabón desodorante, 4 libras de arroz, papel higiénico, 2 televisores, una nevera, un microondas, una moto y una bolqueta Ya no me jade, mejor vamos a comer, la casa no va a llegar para que no me castigue La casa no va a llegar